vandalismo 0 de 8 estatuas fijaos pero qué pasa que hay una bombilla que se apaga y se enciende aquí o qué coño pasa ahora está encendida, ahora apagada, ahora encendida, ahora apagada y estas estatuas ahí y todo majas, estas de aquí vamos a pegarle ahí con... a ver... sí sí sí, estas son tío, qué guapo, mira, pam pero, 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 ¿pagas tú mucha volución? no jodas vamos a ver, vamos a ver vamos a darle aquí abajo vale, hay que disparar ah, pues ya está voy a disparar un poquito más a ver, mi camisa va a... ah, vale, aquí, no, aquí vale, tenemos... uno, ¿no? vale, vale, entonces son blancas, tío, yo he pensado que eran las doradas, tío, son las blancas no, aquí no hay ninguna, si hay una ahí, creo que esa es una, a ver sí pum, 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 pum dos hay que mirar bien aquí, esta, ¿no? esta es la siguiente hay que disparar abajo, tres de ocho bueno, esa es otra estatua, obviamente no la puedo golpear me la llevas golpearla, ¿no? para... no va a estar en un visión, pero... pim, pum pim, pum quedan cuatro ¡aquí! ah, no, mierda pensaba que era una joder ¡ah! ¡Mira! sí que están por aquí, tío me quedan tres, tío parece que todas están movidas como estas, ¿sabes? como de escalera y tal hay que buscar esas cosas ¡ah! no, otra vez me ha engañado el puto hielo este quedan dos, ¿vale? aquí la tenemos vamos vale, entonces ya no nos queda más que una por descubrir ¡hola! pues he encontrado otra estatua ahí, escondidita sí señor después de este camino para atrás y haber visto toda esa parte de ahí al final, pues mira, la vuelta ahí estaba ahí estaba la estatua yo creo que desde aquí llego a ver vamos allá un poco de zoom un poco de zoom a la pierna porque así se parte la parte de arriba la parte de arriba se parte la parte... vale, lo dejo pero no te me gires es que se va por el lado pero rompete vale desafío completado vandalismo muy mal dos mil créditos muy bien muy mal muy bien a ver, nos aclaramos jajaja y me 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 me